¿Qué tal? Muy buena noche a todos los que nos siguen a través de Veracruz en alerta. Nuevamente les saludamos. Ahora nos encontramos en el bulevar Manuel Ávila Camacho, a la altura de Martí, Martí y bulevar, en donde hay un despliegue importante debido a que se reportó la presencia de una persona sin vida, un masculino aparentemente, que fue encontrado aquí cerca de las escolleras, por eso está el operativo por parte de las autoridades, quienes están como ustedes están viendo las imágenes coordinándose, hay la presencia de varias patrullas, de varias unidades. Aquí en esta zona de juegos, precisamente, estamos en los límites, casi casi llegándole a Boca del Río, pero todavía del lado de Veracruz, por eso están los guardavidas de Protección Civil Municipal de Veracruz, es un masculino, el cual llegó hasta la zona de las escolleras, ya están realizando las acciones y las diligencias, los elementos de la policía, ahí pueden observar, ahí se ven las autoridades, solamente se tiene eso, un masculino, es un masculino el que logra observarse, ahí se logra ver, esa parte blanca, no podemos enfocar obviamente porque ya sabe que el señor Facebook nos los bloquea, pero es una persona delgada, es blanca, bueno, blanca a lo mejor por el tiempo que ha permanecido aquí en el agua, es Boulevard Manuel Ávila Camacho, esquina Martí, aquí justamente frente a la, a este parquecito, bastante conocido, hay presencia de ciudadanos que se han retirado por, porque están viendo la situación, y bueno, pues ahí se ve, ahí pueden observar, y bueno, pues aquí está el personal de la policía, autoridades, tomando conocimiento de este incidente, el área, como ustedes pueden observar, se encuentra acordonada, están viendo por dónde sacarlo, lo más seguro es que lo saquen por, por la zona de playa, aquí de Martí, de esta zona, lo más seguro es que lo muevan por este lado, ya está aquí personal de protección civil municipal, y bueno, le repetimos, es masculino, masculino, tercera edad, sí, se ve que ya es un, un poco grande el, el oxizo, ya se ve que es adulto mayor, me imagino que alguna persona, algún turista lo vio por ahí, le llamó la atención, y bueno, pues se, se, se corroboró que se trataba de un, de una persona. Le repetimos, para todos los que nos están viendo en este momento, es un masculino, aparentemente ya de la tercera edad, o bueno, no sabemos todavía ciencia cierta, pero aparentemente masculino, ¿verdad? Sí, masculino. De la tercera edad, la persona que, que fue encontrada sin vida, ya el personal de bomberos, municipales de Veracruz, protección civil, guardavidas, pues se están coordinando, le repetimos, como está entre las escolleras, la verdad es peligroso, no hay mucho oleaje, pero bueno, pues no sabemos si, si fue durante, durante la tarde, durante la noche, si ya tiene más tiempo, por lo que vemos, por el movimiento que todavía tiene, podría, podría no tener mucho todavía de, de haber fallecido esta persona. El área está acordonada, le repetimos. El área está acordonada, le repetimos. Bueno, nuestros compañeros que están atentos siempre y están checando la información, nos comentan que, bueno, pues no es de la tercera edad, que es como unos 35 años aproximadamente, tiene algunas lesiones en el rostro, no se sabe si por el oleaje, que lo estuvo impactando contra la zona de escolleras, o si ya tenía esas lesiones. Ahí ya las autoridades tendrán que determinar qué fue lo que, lo que sucedió. Ya sabe, rápidamente nuestro equipo ahí verificando y confirmando la información con lo que se puede, con los datos que hay, para ver qué es lo que sucede. Aquí les repetimos, Martí, ahí se ve el Paseo Martí, famosísimo Paseo Martí de aquí en la Ciudad de la Cruz y Boulevard Manuel Ávila Camacho. Ahí se ve el cuerpo más o menos, ahí se ve. No, no, no es de la tercera edad, aparentemente no es tan mayor, aparentemente es de unos 35 años, no es tan mayor según lo que nos están comentando. Recuerde que, pues estamos aquí, van saliendo la información, nos van diciendo los datos y vamos corroborando. Y aquí el personal de... ¿Sí es compañero? Sí, compañero. Es que ha de haber salido corriendo. Gracias, comando. Bueno, ahí está la información y aquí está la zona acordonada por elementos de la Policía Estatal, quienes rápidamente, ante el reporte, hicieron las labores. Les repetimos ya, personal de la... de guardavidas del Ayuntamiento de Veracruz, pues está realizando las diligencias, va a... pues van a coordinarse, porque también pueden ingresar por este lado. Yo creo que sería más fácil, porque... ¡Gracias! ¡Guau, guau! ¡Gracias! 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 Porque ya llegamos Bueno, llegamos a 10 Nos vemos, ¿no? Ya tenemos la maniobra Yo digo que es más fácil meterse por acá, ¿no? Ya llegan los Bueno, inclusive ya en este momento Está llegando el personal de servicios periciales Ya está llegando Periciales para realizar las diligencias Vamos a cortar tantito Ya cuando estén allá abajo Ya cuando están realizando los trabajos Ya les volvemos a hacer nuevamente Nos reconectamos Les hacemos nuevamente la transmisión Para que no los tengamos aquí A la espera de lo que sucede Por el momento le repetimos Es un masculino Al principio nos habían señalado Que adulto mayor Aparentemente no Que no es tan grande 35, 40 años Pues ojalá y no haya Este tipo de problemas ahorita Con la semana santa Con la semana mayor Como se le conoce Cuando más visitantes hay También a los amigos motociclistas Anden con mucha precaución Y bueno, también a los compañeros Bueno, como hace rato Les transmitíamos el accidente De hace algunos instantes Allá por la carretera Allá por la colina Progreso Llévesela tranquilo, por favor No se aleve este No se enoje Aparentemente todo fue Todo este problema Que donde inclusive atropellaron A un presunto elemento De la marina En activo Pues se dio por Por una discusión vial Imagínese Porque le iban Claxoneando ahí Le iban Jugando carrerita Según lo que dicen Algunos Algunas personas Y bueno, todo terminó En una discusión Y en un marino Con lesiones Y que el marino También, bueno, pues Le sacó el arma Hace rato les comentábamos Les pasábamos esta información En vivo En el lugar de los hechos Ahorita, bueno, pues Vamos a cortar tantito Vamos a esperar Que hagan las diligencias Y regresamos Rápidamente Rápidamente